de los brazos La BELLA es una bíblica un saludo de los brazos porque fue un saludo ElNIVO El cuarto de las brazos El suelo y la Bíblica Y ahora el mando Quiero la Bíblana y ya la Bíblica como Ahora van a entrar aquí. ¿Qué piensas? ¿Qué? ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? El problema de ti esforzo y no te levante. ¿Vamos a darme错? ¿Por qué? ¿Por qué no te has puesto? ¡Cantando! ¿En qué hay? ¿Qué te dice todo el mundo? ¿Esta viene la respuesta? ¿Cantando? ¿Nos? ¿Tienes la respuesta? ¿Era persona viene? Yo quiero que finalmente la respuesta. ¿From qué te llamas? ¿Qué te llamas? ¿A que tú te llamas? ¿Qué te llamas? ¿Te llamas? ¡No! 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 ¡Shi, Pantaba! Do te llamas! ¿Dónde cuando llegas? ¿A photo? ¿No! ¿Qué te llamas? ¡Panda! ¡Tri, Tri, trai! Yo soy un amigo, no te puedo decir, no te puedo decir así. ¿Y ahora si está? ¿Cómo me está? Sin ninguna'a he hecho, ¿por qué? ¿Z, mira? ¿Y ahora? ¿No? Los niños, no pueden verlo. Pero si alguien está oído el Nauru. ¿Qué es esto? ¿Has hablado sobre este Nauru? ¿Chá, no te digo Nauru, Nauru, ¿verdad? ¿Y? ¿Que te digo? No, yo dije este Nauru. A una de las canciones. Sé que en verdad, un minuto. ¿Cómo se quedan? ¿Cómo se quedan? ¿Cómo se quedan? ¿Has escuchado? ¿Con los hijos? ¿Los hijos? No, ¿qué vaya? No, no, ¿este 계jate? ¿Y vos vas a dejar que se quedara? ¿En mi vient de ahí? No, en mi vient de ahí. ¿Se puede comenzar aquí el camino? ¿Por qué no tiene? ¿Qué, me, refiero? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. pensamos que? anfibimos el Lillo dijo quien leentrela dígan a botas no lo has explicado ahí no me alas ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste entonces? ¿Cómo está James? ¿하 kunne Adriana? ¿Aba? ¿Aba? ¿Qué así? ¿Como estaba aquí? ¿Que viste? ¿Como está ahí? ¡Por favor, viste. ¿No está ahí? ¿Puyn? ¿Cómo está sufrido? ¿Meıyla? ¿Cómo está? ¿Y yo estoy aquí? ¿Qué piensas en un esposo? ¿Qué piensas, en un aterro contributing? Me hice un mojo y ahora me lo hice un baguette ¿Qué? No, 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 me saí un blanco ¿Qué? ¿Está bien? ¿Lo? No, es lo que te loкое ¿No? La mierda, aquí no. ¿En serio, es lo que te hacemos? ¿Esta? ¿Está bien? No, 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 no. No, 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 no... What? Oh... 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 ¿Cómo inicia el over foro? ¿Cómo? ¿Cómo en línea? ¿En ese momento? ¿Qué tal? ¿Cómo en línea жизни? El tiempo lo reconoce si alguien lo hacía? Si no, el tiempo lo hacía hacer un mapa. ¿De acuerdo? ¿Cómo se reconoce en este adecuado? ¿ Te estoy dando cuenta? Está bien lo que hay en mi mano ¿Puedes decirle que estoy en tu mano? ¿Mi mano? ¿Me dejas? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 Cuando estén viniendo, se trata de la la gente,�라고 decirlo? Luego... Se trata de la gente, se trata de la gente, luego... Él está aquí y tiene un granimen que se está viendo. Hey gunda, se te olvide. ¡Este falo! ¡Mamá qué gunda? ¿Por qué meatan a un gunda? Ahora si tenes al gunda. ¡Este falo! Altero! ¡Como gunda, ¿con el gunda? ¿Este falo un gunda cuando estén? ¿Qué gunda? ¿Puedes irme? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no.